Las capturas en Usaquén de los sujetos que aprovechan los carros estacionados en las bahías, en los restaurantes, en la parte externa, rompen los vidrios, hacen de las suyas y resulta que la policía de Usaquén ya le seguía el rastro, sabían perfectamente de su delito, huyeron de las autoridades, una persecución por toda la calle 134 y fue en la carrera 15 donde lograron retener al sujeto y en el carro encontraron las pertenencias de varias víctimas que anoche, infortunadamente, pues fueron hurtadas por este sujeto en compañía de otra persona que alcanzó a escapar.